Hola, ¿qué tal? Buenas a todos, soy Javier Peña, estamos en The Flight Center y hoy venimos a mostraros una de las novedades de Gideline respecto a cañas. La Gideline Elevation quizás sea una de las cañas más vendidas de la marca por su calidad-precio. Tiene una calidad muy muy buena y a precios bastante razonables y sobre todo es una gama de cañas que cubre las necesidades de cualquier tipo de pescador, desde los más nobeles hasta los más expertos. Ahora Gideline en su gama Elevation nos ha hecho tres medidas nuevas que están destinadas a la pesca Lilo o el Euroninf. Estas cañas son las Gideline Elevation Nymph y están disponibles en cuatro tramos en medidas de 10-2-2, 10-2-4 y 10-6-3. Estas cañas están construidas con materiales totalmente respetuosos con el medio ambiente, libre de algunas resinas, de epoxi y cosas así, siguiendo la filosofía Clean on the Way de Gideline. Como podéis ver, el portacarretes es de fijación baja, es decir, el carrete se coloca aquí y entonces el equilibrio de la caña es mucho mejor y nos facilita el manejarla, el hacer lances y sobre todo estar todo el día con ella en la muñeca. Al final se hace muy muy cómodo. El corcho que ha utilizado Gideline, como en el 90% de sus cañas, lo diría a día de hoy en todas, es un corcho Tilly-TA, que es el corcho de la mejor calidad. Como podéis ver, la forma es muy ergonómica y hace una transición muy buena hacia el blanc. Si veis el corcho, cuando acaba aquí, cuando nosotros hacemos un agarre, podemos hacer una transición al blanc para bien tener algo más de precisión en nuestras ninfas o detectar mejor las picadas que se transmiten a través del blanc. Y esta transición la podemos hacer muy cómodamente porque hace que nuestro dedo se deslice por el corcho hacia el blanc de una manera muy fácil y sencilla. Esto a la hora de estar pescando durante todo el día sí que es una ventaja bastante grande. Respecto a otros mangos de las cañas, que son un poco más anchos y al final son un poquito más incómodos. Todas las cañas de esta serie tienen una anilla de salida muy cerquita del corcho, de lo que viene siendo el mango, para que nuestra transición del hilo del carrete a la primera anilla sea una transición muy corta. De esta manera el hilo no va a colgar en exceso, va a guiar muchísimo mejor, mucho más lineal desde el principio hasta el final del blanc y va a hacer que nuestros lances sean mucho más efectivos, facilitando la salida del hilo por todo lo que son las anillas de la caña. Otra característica que tienen estas cañas son la penúltima anilla, que es una anilla sempentiforme. Esta anilla lo que hace es que provoque menos enredos en el puntero a la hora de estar lanzando durante nuestras jornadas de pesca, ya que a veces el hilo intenta darse la vuelta. Esta anilla facilita un poco que haya menos enredos dentro de lo que es la caña. Como os decía, esta caña la tenemos en tres medidas. La 10-2 línea 2 es una caña muy, muy, muy ligera con tan solo 75 gramos y que es ideal para hacer una pesca en ríos algo más pequeños, con ninfas mucho más ligeras, típez muy, muy finos, pero que a la vez tiene una buena reserva de potencia para cuando tenemos que pelear peces un poco más grandes. Es una caña bastante reactiva, como podéis ver, recupera muy bien y esa rapidez hace que nuestros lances sean mucho más precisos y la colocación de nuestras ninfas y derivas sean bastante más eficientes. Esta otra medida sería una 10-6-3, que es, digamos, la caña un poco más de ninfa pura, ya con un largo más ninfero, siendo línea 3 un poquito más potente, pero su puntero y su acción de la mitad para arriba sigue siendo una acción bastante progresiva y que hace que podamos lanzar cualquier tipo de peso de ninfa, desde las más ligeras hasta las más pesadas, también con mucha precisión y, sobre todo, tener mucha sensibilidad a la hora de detectar nuestras picadas. Es un puntero muy sensible y la caña es una caña también que recupera muy bien. Esta caña también tiene bastante fuerza en los tramos inferiores, algo más que la 10-2-2, que esto nos va a ayudar a pelear peces grandes, pero siempre respetando los tippets más finos debido a la acción que tiene en conjunto esta 10-6 línea 3. Y, por último, tenemos la poderosa de la Selevation Nib, que sería una 10-2-4. Es una caña mucho más potente, mucho más rígida, mucho más rápida, pero sigue conservando un puntero, como podéis ver, que es bastante reactivo, que vuelve muy bien a su sitio y que nos permite lanzar todo tipo de ninfas con bastante precisión y, yo diría que facilidad. Esta caña lo que sí tiene es muchísima reserva de potencia abajo, es un blank mucho más potente para poder pelear peces más grandes y, aunque respeta tippets finos, sí es cierto que está más pensada para pescar con tippets un poquito más gruesos. Esta caña no es para hacer un Neuronipfing o una pesca al hilo ligera, sino que es para poder parar peces potentes, pescar en ríos más grandes, aguas más rápidas y con ninfas más pesadas. Es una caña que nos va muy bien para tuchas grandes, inclusive para pescar barbos al hilo en alguno de nuestros ríos, incluso en el norte y en Europa. Otra de las cualidades que tiene esta caña, tanto como todas las cañas de Gidelheim, es su garantía. Gidelheim nos ofrece un servicio por venta que yo diría que es, si no el mejor del mercado, de los mejores del mercado. No solo en rapidez, sino que además nos ofrece durante dos años reposiciones, la primera rotura totalmente gratuita. Gidelheim se encarga de facilitar este tramo sin coste alguno. El único coste sería el que os cobre vuestra tienda de confianza a vuestra casa, un porte normal como el que haríais con cualquier otro pedido. Y bueno, esto es un poco lo que os podemos contar de las cañas Gidelheim elevatio, en este caso de las ninf. Y nada, espero que os haya servido de ayuda y si os decidís a comprar alguna, que la disfrutéis. Bueno, muchas gracias a todos y hasta luego.